¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta zona, luego de que se reportaron durante la mañana, pues que se estaban realizando un operativo, diferentes cateos aquí en Jesús María. Por eso se encontraba aquí el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. Minutos después de que se estaban reportando precisamente estos operativos, este cateo, pues se da el reporte del desplome de este helicóptero, el Águila 1. De acuerdo con testigos con quienes pudimos platicar aquí en la zona, pues ellos refieren que se escucharon detonaciones de arma de fuego antes de que este helicóptero cayera. Incluso hablan de motociclistas que le venían disparando. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar el testimonio? Motocicletas de pista siguiendo al helicóptero. Le empiezan a disparar de tierra. Ya lo venían siguiendo al helicóptero, lo tomaron, lo derribaron. Pues bien, Yuri, hace unos momentos la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, pues confirmaba la muerte de estas cinco personas, entre ellas el Secretario de Seguridad Pública del Estado. Y bueno, señalaba que todo parece indicar que se trata de un accidente. Vamos a escuchar. Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance. Sin embargo, todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente y lo haremos siempre diciendo la verdad. Bien, Yuri, por supuesto, nosotros estaremos muy al pendiente de lo que suceda y estaremos informando. Este es mi reporte. Regreso contigo. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Carla. Por supuesto, estaremos al pendiente de todas las investigaciones.